Y seguimos hablando de ciclismo del clásico RCN en su versión número 58 porque hoy se disputó la contrarreloj individual y el canal Trovo está al lado de los pedalistas de la región con nuestro compañero Manuel García. Manuel, bienvenido, buena tarde. Arturo, una feliz tarde para usted y para todos en Oriente Noticias. Efectivamente se cumplió la quinta fracción del clásico RCN, una contrarreloj individual entre Huasca y Sesquil en total. Se transitaron 28 kilómetros y acá les presentamos pormenores de esta fracción. 34 minutos y 22 segundos fue el tiempo que necesitó el español Óscar Sevilla para adjudicarse la quinta etapa del duelo de titanes. El corredor del Team Medellín se convierte en el quinto líder del clásico RCN. La verdad que es una modalidad que me gusta mucho, no siempre salen como uno quiere. La verdad que las contrarreloj son disciplinas difíciles, de mucha concentración y cualquier error que cometas puedes perder o ganar. Me encuentro bastante bien, me corre con tranquilidad, con calma, conozco bien el terreno. Tenía mis dudas de que llevo poco tiempo en Colombia y la altura pues siempre es un punto negativo en no estar acostumbrado. Pero bueno, la verdad que con los consejos sabios también dedicarse a Raúl Acosta que me ha seguido. Sevilla busca su cuarta corona en esta importante competencia. Por otra parte, la contrarreloj que se corrió entre Huasca y Sesquil en la animaron en su recorrido niños del departamento de Cundinamarca. Una contrarreloj que se hizo a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Mañana la sexta fracción del duelo de Titanes iniciará en Tavio y terminará en Mariquita, en el departamento del Tolima. Se van a recorrer 177 kilómetros. Esa ha sido toda la información del clásico RCN con la cámara de Argemiro Daza. Regreso con ustedes a estudio, continúen con más Oriente Noticias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.